Hola bebé youtube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien y bueno chicos, hoy estamos en un nuevo video Esta vez estamos en una nueva review Bueno chicos, la review se va a tratar de una figura que vio en el anterior video Para los que no lo vieron, voy a dejar el video en la descripción para que vayan a verlo Así que nada, dicho esto, empecemos con el video y con la review Bueno chicos, la review se va a tratar de una figura que está muy buena Que es nada más y nada menos que Hulk Hogan Classic Superstars del año 2003 Bueno chicos, que decirles de esta figura, esta figura está muy muy buena Me gusta mucho lo que es el Headscan Para que tengan en cuenta, en esta época no había nitro effects ni nada por el estilo Así que, así que tengan en cuenta eso Que digamos, no estaba así esa tecnología para hacer los otros mejores Y en cambio los hacía muy bien Como pueden ver acá, es Hulk Hogan, o sea, está calcado Igual, es hermoso como está la figura Está muy bueno el sistema del Headscan Después podemos ver que tiene como un pañuelo que dice Hulk Steel Rules Que está muy bueno, siempre lo tuvo Así que nada, para tapar obviamente la pelada Pero bueno, es una figura que es bellísima, o sea, es hermosa esta figura Es bellísimo Es un 10 sobre 10, la verdad que me encanta Tremenda obra maestra Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y COD Después bueno, es un cuerpo totalmente normal Es como todos los rutiles Que tenían de malo, que eran Tipo, todos tenían el mismo molde Lamentablemente, no es como poner Matel y el modelo del modelo del modelo del modelo Así que no, no es mucha diferencia que digamos A no ser que sea bruchador más grande O por eso así por estilo Si no utilizan el, lo que es el molde después Bueno, el modelo del pantalón Que está hermoso O sea, me encanta el diseñar del pantalón Eh... Que crea en México Que el sonido este viene sonando Hace como 20 minutos Así que era, como decía El pantalón está muy bueno Tiene lo que es rojo y amarillo Que lo hacen bastante llamativo Y la verdad me encanta Es para rodilleras Y la roja, que tiene un poquito sucia Pero bueno, no pasará a su detalle ningún Después, en la parte de la bota Hay la cara de Hulk Hogan Que dice Hulk Steel Rolls Que está muy bueno Y de otro lado Dice Hulk Hogan Que también está muy bueno También están muy buenas Y me encanta Y no tiene mucho más las figuras Es una figura muy simple Pero que está bastante buena Después tiene buenas las mangas acá Y no tienen las muñequeras prontas Y no tienen mucho más Ahora sí, vamos con Las articulaciones Bueno, en las articulaciones de esta figura Puedo girar la cabeza de nuestros estalados Sin ningún tipo inconveniente Puedo girar sus brazos sentados También tengo que quedar Que me vino muy bien la articulación de esta figura Ustedes tengan en cuenta Que los problemas de Jack Pacific En el tema de la figura Serán que la articulación En el brazo de este Puedo girar a caer Y en cambio acá está muy rígida Muy bien la Un poquito flojita acá Pero yo por eso Eso nos va a cremar mucho Para que no se me No se me hace más floj Que es la articulación Y que quede Que rígida Y que viene bien Cuando pueda comentar Tengo la articulación Que digamos Tengo una pose Que no se me caiga Viste No se me caiga Pero bueno Después con ejemplos Los enterados Puede girar El bíceps Los enterados Puede levantarnos Hasta ahí Bastante bien Un punto articulación Lo que respecta Al codo La rotación Lo que es La muñeca Se abre hacia abajo Con la mano Bastante bien Muy buena es la articulación Por pasión Lo que es Su cintura de 360 Bastante bien Puede levantar la perna A atacar Y ya no la puede adaptar mucho Lamentablemente Pero bueno Después tiene un punto de articulación El objeto de la rodilla La rodilla La rodilla No le impide su articulación Cosa que se agradece Y es muy bueno eso Y después tiene inflexión De hacer arriba Desde abajo Lo que sería La gota Y bueno Hasta acá La review de esta figura Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Si les gustó este video Ya saben lo que hacer Like, comentar, suscribirse Como digo Como digo siempre Eh Así que nada Van a tener como digo Videos más seguidos Por ahí Este video lo subo el lunes Eh Así que nada Estén atentos al canal Y bueno También van a tener videos De De más reviews Y Algún que otro unboxing más Así que estén atentos Bueno chicos Dicho esto Like, comentar, suscribirse Como digo En estos videos Y ahora sí Hasta la siguiente Adiós Chau 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 Chau